ya hemos esperado como tres vídeos para esta respuesta paul si no es mucho pedirle que vuelva a su posición inicial porque aquí me toca estar así vaya la misma estatura vaya entonces ahora sí ya escuchó nadie le promete tratar de venir cada tres meses a verla le promete fidelidad y sinceridad ante todo lo que tanto usted ha buscado está dispuesto a darle amor y cariño comprensión vayan ayer y ternura vaya lo que tanto buscan la lluana ya no te lo da aquí está paul tenés lo que ha buscado durante todos estos años amor cariño comprensión y ternura 4 cosas fundamentales para dar un sí veamos qué dice nayele sí o no no más bueno sólo que va a responder papá recuerde esto es lo que dice su corazón aquí no se vale ilusionar al pobre si dice sí es y si dice no es no y no por compromiso lo voy a decir sí a la hora sí 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 mejor ser sincera y honesta qué sé si se le paradoxando bózada de nana vaya como el gordo de mudo invisible ¿No? Con la inflable. Con la inflable. Está fría en la relación esa ahorita. Está fría en la relación esa. Es que es de la menos fábrica. Es que es de la menos fábrica. Nada más quiere conciar a Pau. Ay no. A ver. Pau, si no intentábamos ir a ver. Dice, dice un dicho. Dice que cuando la persona no está segura, lo piensa mucho. Entonces... Pues sí, pero piensa mucho que sí o no. No sabe. Y es lo que queremos saber. No, porque, o sea, si lo piensa mucho, no está segura de lo que uno quiere. Por obligación. Entonces... Algo fácil, dile sí. No, porque tu corazón tiene que saber. Sí, tiene que saber. Sí sabe. Obviamente no va a saber qué responder. Si sentís algo por él, vas a decir que sí. Yo sí. Es que mira... Mire, en el amor... El amor es claro. El amor es claro. El amor es sí o es no. Si sentís algo por alguien, le vas a decir que sí. Pero si no sentís algo por esa persona, cómo le vas a decir sí, si obviamente no lo sentís. Estamos hablando de amor. No estamos hablando de qué sé yo, de como la norma que diga quién me quiere venir a vivir conmigo y lo piense y al final diga que sí, por conveniencia. Ah. Por eso, pero yo no voy a ayudar a mona, mona. Por eso, pero yo no voy a ayudar a mona, mona. Entonces, aquí, aquí es claro, hija. Claro es pelado. O sea, aquí no importa si vas a lastimar a la otra persona que decirle sí y en tu fondo es no, si después lo vas a despreciar, él lo vas a sentir mal. Exactamente. Amistad es amistad. Amor es amor. Él puede sentir por vos amor y vos podés sentir amistad por él. Y vos podés ser sincera con él y decirle, sabes qué, Paul, yo te quiero como un amigo nada más. Pero aquí es que no le de habla. Pero si vos sentís algo en tu adentro y te has resistido al amor, es el momento para decirle, sabes qué, Paul, me has convencido con todos los detalles que has hecho por mí. ¿Puedes decirle? Dele. Yo le estoy diciendo a ella de que hable con el corazón. Ajá. No quiero nada de malo. Sí, pues la verdad es que, o sea, creo que... ¿Cómo? Que no voy a hablar. A llorar quiere, camarada. Ya, él es un gran mudo. La verdad que yo le doy es que yo siempre lo puedo. Luego te vas a ver como él. Vaya. Está detrás de él diciéndole, hazlo con el corazón. Lo que tú sientes. No le pueden amarrar debajo del palo, cabalito. Así como va el palo, la rama. Por bajo. Por bajo. Ah, pues si queda mejor así. Por bajo. Vaya. Chicos, manda. ¿Qué le dijo, nano? ¿Qué le dijo, nano? ¿Usted está escuchando todo ahí? Ay, ahora estaba yo. Es que lo está manipulando. No, es que estamos hablando que sea sincera. No le puede decir sí si siente o no. Y no le puede decir no si en el corazón dice que sí. Pero si lo pensás, ya está la respuesta. Dice que tampoco lo puedes dejar sin respuesta porque él ha sido muy, muy buena persona con vos y hasta por respeto tenés que decirle para que él no esté pensando. Y la verdad es que no lo puede estar lesionando si le decís si es porque está dispuesta a intentarlo con él. Y si no, pues, mi amor. Vaya. Entonces. Dele, que hable su corazón. Que no, que voy a hablar ahorita. Yo no lo bajo por los videos. Aquí no estamos hablando de videos, estamos hablando de corazón. Vaya, vea, ya está clara ella dijo. Vaya, déjole, dele, pues, dele. Dale, espetale, dele. Callate, Tani, estamos socando, pero callate, hija. Nombre, señor. No, 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 no. Es prigente que me acabe el agua para darle por el bicho. Hasta se fue el papá, se aburrió, solo la mamá quedó esperando a ver cómo le va el hijo. Sí, eso es cierto. Ese es apoyo de madre, mire, ve. Nunca la madre nunca le dejan botar a uno. No, nunca. Igual por eso estoy aquí yo, porque es mi hermana. hermana y cuñado hermana y cuñado sí claro a los dos y el papá y mamá también ahí escuchando que le dijo me está diciendo a mí me callate tiny bueno no pero si tienes que saber no 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 te vas a quedar no sé qué responder y el hombre ya se va en dos días no se puede ilusionado exactamente ser sincera si vos sentía amistad le puede decir paul te ofrezco nomás mi amistad así es fácil pero si lo estás pensando tanto significa que si sentís algo por él está indecisa yo creo que paul que nos haría por uno perdería esta amistad por uno este es un hombre noble este un hombre noble no va a encontrar otro hombre como él eso lo tenerlo por seguro pero 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 igual está en tu derecho de decir no aunque él te haya demostrado amor cariño compresión ternura te haya te haya sabido tratar te haya seguido a lagar con detalle está en todo tu derecho de decirle paul yo no siento nada por uno más que una amistad y vos estás en tu derecho de decir si me convenciste y si intentemos a pesar de las dificultades me voy a sentar los hermanos ay yo estoy sentado ya no 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 la respuesta tiene que ser ya tiene que ser ya o sí o no y que de sus razones y sí o que dice personas que no con esta atrapa para que le está diciendo cosas dios hijo te fui te aprovechó para estarle diciendo un montón de cosas sinceridad ante todo es todo lo que necesita el hombre que sea sincera o sí o no voy a ponerle que voy a estudiar así enamorada de alguien y alguien no te diera la pregunta que después de serán discursos de la vez aquí el corazón manda hija el corazón y nada más no puede estar segura ya pasó suficiente y lo que pasa lo que pasa es que ella tuvo prácticamente de tres semanas como no va a estar seguro en tres semanas y como se va a ir paul para puerto vallarta sin saber una respuesta pues con la duda si ella le dice no es nomás te quiero con un amigo él va a saber de que ya no ya no tienes caso seguir luchando y él va a respetar como dijo ella es un hombre respetuoso exacto entonces él merece una respuesta no es que la necesite la merece y mira la ilusión mata la ilusión car come la ilusión lo hace escuchar canciones a uno y ponerse hasta a llorar en depresión en depresión a uno de esos va pero él no la ilusión va pero si le dice no yo creo que va a ser un hombrecito va a decir ok entonces lo intenté no se pudo entonces me doy la retirada que sería lo ideal pero siempre van a ser amigos exacto redobles por favor redobles 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 y regresamos al siguiente video ¡Ahhh!